¡Suscríbete al canal! ¿Tienes más departamentos? ¿Sobre Amsterdam? ¿Sobre Amsterdam quieres? ¿Te puedo mandar algo por email para que lo veas? Órale, por favor. Ya tú me dices. Mira, ¿te puedes anotar, por favor? Sí, claro. Mira, es 3-0. ¿0-0-0? No, 3-0. Un número 3 y un número 0. Una letra J, una letra R, un número 3, un número 0. Arroba gmail.com Ajá, arroba gmail.com ¿Vale? ¿Osted Ramón? López Beltrán. Gracias. ¿Hasta 12 millones y medio? Ok, sí, 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 no importa. Buenos días. ¿Estás ahí con papá? Lo paso, yo voy a decirlo. Gracias. ¿Qué? Oye, ¿van a comer cerca de Morelos o no? Sí, pero, este... ¿Por qué no nos vemos en la noche? Le dije a Gonzalito. Ah, sí, sí, sí. Sí, pero bueno, ahí vemos entonces nosotros. Bueno, ¿qué tal, qué quieres? Pero si vas a estar en la noche, ¿no? No, claro que sí voy a estar, pero... Ah, bueno. ¿Qué quieres? Morena es un referente moral, por eso hemos avanzado. Y tú dices...